¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esos lugares la cancha está en el centro y las casas están alrededor, son las graderías en este caso. Entonces era andar sin camisa, en calzoncillos y jugando bola, eso es lo que más me acuerdo. Y descalzos, sobre todo, sí, descalzos. El toque preciso y precioso, nada pudo hacer Greg Sutton, y el partido se pone al minuto 35. ¡En el tiempo McDonald's! ¡En el mundial lo daremos todos! ¡A la voz de nuestra gente, a la fuerza de la paz! ¡Un orgullo puede representar! ¡Con regla y valencia, con coraje y dignidad! ¡Todo lo vamos a dar! ¡Todo lo vamos a dar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva esta brisa! ¡Viva! ¡Viva esta brisa! ¡Viva esta brisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en algún momento voy a guardar un cariño, por eso digo que este es el único equipo junto con Belén cuando empecé que voy a jugar al fútbol profesionalmente aquí en este país. Y no habrá otro en este país, ¿verdad? Porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y no, disfrutarlo, disfrutarlo como tal y ojalá la gente se haga presente, para mí sería una gran satisfacción porque siempre me entregué al máximo por ellos, por esta institución, así que lo menos que puedo esperar de ellos es que vengan a verme en el partido despedida. ¡Gracias!